Fue el pasado jueves 15 de agosto cuando en la comuna de San Esteban se registró un fatal atropello que costó la vida a Miguel Palma, trabajador contratista que cuando llegaba a su domicilio tras una extensa jornada laboral fue embestido por un automóvil que transitaba por calle Los Olivos a gran velocidad. La víctima resultó con lesiones de gravedad que lo mantuvieron internado en el hospital San Camilo de San Felipe donde al día siguiente falleció. Desde ese mismo día que el conductor de este vehículo, del cual solo se sabe que es un Mitsubishi color blanco, permanece profugo de la justicia y las diligencias realizadas por las policías y el Ministerio Público a dos meses y medio han sido insuficientes para esclarecer el caso. A raíz de esto, la familia del malogrado trabajador está viviendo un verdadero calvario. La viuda no da más con la desesperación por saber quién le dio muerte a su pareja de 40 años y así cerrar un ciclo sin duda doloroso. Lo que yo tengo la información por parte de mi mamá de que ellos sí están investigando, pero la información la tienen ahí reservada hasta que a lo mejor ellos puedan llegar más al asunto. Pero mi mamá con su angustia quiere que esto se aclare que luego porque todo es un proceso, tampoco nos pudimos apurar a la policía de investigaciones, a lo cual ellos tienen su procedimiento y forma de trabajar. Avances que maneja solo la policía y que con la finalidad de lograr más celeridad en los procesos es que la familia de la víctima ha decidido ofrecer una recompensa en dinero efectivo para quien haya sido testigo o tenga algún antecedente en torno a la ubicación de la persona que dio muerte a Miguel Palma y que pese a eso, sin remordimiento alguno, se dio a la fuga y hasta hoy no es reconocido. La información para nosotros como familia ha sido escasa, lo cual como familia nosotros también no estamos bien, estamos inquietos, estamos cayendo en una angustia, ya yo creo que una depresión familiar, porque lo único que esperamos es que aparezca esta persona, a lo cual veo que no tiene conciencia, veo que a él le dio lo mismo, a él estropellado a una persona y a él se ha dado la fuga. Cualquier tipo de información lo pueden darlo a conocer a marcelopalma36.cl, es mi correo personal y cualquier cosa comunicarse al correo y nosotros vamos a estar respondiendo, porque lo hacemos más por la preocupación y la salud de mi mamá. Desde el Ministerio Público y desde las policías se han hecho llamados a la conciencia de las personas para entregar antecedentes, sin embargo, nada ha pasado y por eso que ahora decidieron ofrecer recompensa. Según dijo Cristian, hijo del trabajador atropellado, toda la información que llegue al correo electrónico será canalizada hacia el Ministerio Público y luego analizada. Cuando la información sea corroborada y existan resultados positivos en la investigación, ahí se contactará al informante para entregar la recompensa.